Música Voy a fibrilizar en cualquier momento Música 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 Estas imágenes dejaron claro la situación de riesgo que vivieron tres personas en la entrada al Golfo Dulce. La pronta actuación de oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas, destacados en la estación de Golfito, permitieron salvarle la vida a estos tres náufragos, la tarde de este sábado. De acuerdo con lo informado por el comisario Martín Arias, quien es el director general del Servicio Nacional de Guardacostas, la intervención de los oficiales tuvo lugar luego de recibir una alerta al 911. Los hechos se dieron cerca de Cabo Matapalo, en la península de Osa, en la entrada al Golfo Dulce. En apariencia se había volcado una lancha con tres tripulantes. La nave accidentada es de nombre Rápala, matrícula P9119, la cual es una panga de pesca artesanal. De inmediato los oficiales de la embarcación de Guardacostas fueron al sitio, pues se encontraban en un patrullaje muy cerca de ese sector. Al realizar una búsqueda por la zona, pasadas las 3 de la tarde del sábado, lograron dar con tres hombres que estaban flotando gracias a que todos portaban chalecos salvavidas, además de que se encontraban sujetados a una boya. Los náufragos fueron identificados como Alfredo Ruc Guevara, de 33 años, quien vive en el cantón de Santana, pero que se encontraba de visita en la zona sur, pues es pariente de un segundo náufrago, el cual le responde al nombre de Rolando Guevara, de 63 años, y vecino de Puerto Jiménez. El tercero de los rescatados fue identificado como Roberto Rojas, de 49 años, también vecino de Puerto Jiménez. Los tres habían salido en la citada localidad en horas de la mañana para realizar un viaje recreativo durante el cual iban a pescar. Hoy nos ocurrió un accidente, estuvimos aprobando durante cuatro horas, y gracias al fiscal de Chobao, que hace los muchachos de Guardacostas, estamos aquí. Muy agradecidos con ustedes, muchachos. Muchas gracias. De inmediato fueron subidos a bordo de la lancha de Guardacostas y llevados hasta Puerto Jiménez, ya que los tres manifestaron estar en perfecto estado de salud, por lo cual no ameritaban atención médica. De igual manera, los Guardacostas les brindaron colaboración para darle vuelta a la lancha volcada, la cual le remolcaron hasta Puerto Jiménez. Al parecer, el accidente se debió al mal tiempo, que prevalecía en ese sector del Golfo Dulce durante la tarde del fin de semana.